A partir de que se hace este registro, se valida en la Plataforma del Seguro Social para la siguiente y entonces se emiten estos dos documentos, una carta de agradecimiento por haber tenido esta actitud y la tabla de amortización, es decir, lo que van a tener que ir pagando a partir del cuarto mes de capital y de intereses. ¿Cuál es el interés? Pues son seis por ciento de intereses durante tres años, es aproximadamente ochocientos veintitrés pesos al mes para las empresas más pequeñas, pero que hicieron un gran esfuerzo. La siguiente. Como le hemos dicho, vamos sumando desde el primer día, hoy tenemos este corte, 66 mil 590 ya empresarios solidarios que fueron validados, que tenemos su registro y a quienes se les va a empezar a pagar. Aquí está justamente la tesorera Galia Borja, que va a comentar al respecto sobre la dispersión y sobre algunos detalles que es importante estar atendiendo para justamente ya los próximos días que los recursos empiecen a caer a sus cuentas. Quiero destacar, si pasan a la siguiente, que este ha sido un proceso. El primer día tenemos 24 mil 674 y así se fueron sumando 50 mil, 58 mil. Y para de ayer a hoy, a nuestro corte de las 13 horas, son 66 mil 590, es decir, ocho mil 264 más. Pero faltan. Por eso queremos seguirlos invitando a que ingresen a la página del Seguro Social y se registren. Si fueron trabajadores solidarios, el gobierno está aquí también para reconocerlos y ayudarlos en este momento difícil, pero que requiere de mucha fraternidad y solidaridad.